Me llaman la cenicienta, trabajo sin cesar Mi madrastra no me quiere y me trata muy muy mal Mis amigos son los grillos, las palomas y el zorsal Los pinos verdes del bosque, el río y el manantial Me llaman la cenicienta, llena de cenizas estoy Barro y limpio todo el día y lavo de sol a sol Trabajo de sol a sol ¿Dónde está ese caballero que tanto tiempo soñé? ¿Dónde está ese valiente que me venga a defender? Esa bruta malvada que me tiene a maltraer Tendrá su castigo, así es como debe ser Y podré yo casarme y las flores me reirán Y los pájaros del bosque con sus trinos llenarán De alegría mi vida, dándome felicidad La esperanza me desborda, tengo ganas de cantar La 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 Gracias por ver el video.